¿Debemos tener escuela para padres cristianos? La lectura bíblica de hoy está en Deuteronomio 5, del 1 al 21, y dice así en palabra de Dios para todos. Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo, israelitas, escuchen estas normas y leyes que hoy les voy a comunicar. Apréndanlas y obedezcanlas fielmente. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Oref. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. En el monte, en medio del fuego, el Señor habló directamente con ustedes. En aquel momento yo estaba entre el Señor y ustedes para transmitirles la palabra del Señor porque ustedes estaban asustados debido al fuego y no subieron al monte. Él dijo, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores dioses además de mí. No hagas ninguna imagen ni nada parecido a lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No jures a la ligera por el nombre del Señor, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Ten en cuenta el día de descanso y considéralo un día santo, tal como el Señor tu Dios te mandó. Seis días a la semana harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es de descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni cualquier otro de tus animales, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Así que tus esclavos deberán descansar como tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te trajo de allí gracias a su gran poder y fuerza. Por esta razón el Señor tu Dios te mandó respetar el día de descanso. Respeta a tu papá y a tu mamá como el Señor te ha mandado para que vivas mucho tiempo y prosperes en la tierra que el Señor tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no sirvas de testigo falso contra los demás. No desees a la mujer de tu semejante, ni a la casa de tu semejante, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que tengas. El tema de hoy, ¿debemos tener escuela para padres cristianos? Las escuelas de padres surgen en Francia y Estados Unidos a principios del siglo XX, debido a que la sociedad estaba preocupada por la infancia en donde la educación era considerada como un aspecto formativo irrelevante para los escolares, pero deben estar involucrados los padres en este proceso de formación de sus hijos. Esto quiere decir que ambos padres deben asumir esta responsabilidad que había dejado en manos de las escuelas. La función de los padres sería el poder ayudar a madurar, a impulsar, a ser mejores cada día. Esta función se tiene que adaptar ante las necesidades cambiantes que en el mundo se da. Lo que se quiere establecer al realizar esta escuela para padres es el tener un programa formativo preventivo en donde están incluidos los padres que tienen tanto hijos pequeños como adolescentes o con la posibilidad de tenerlos en un futuro. Los padres han perdido la oportunidad de colaborar y de ser sujetos claves en la educación de la fe familiar. En la mayoría de los casos, los padres se muestran incapaces de guiar a sus hijos por los laberintos de la vida, a partir de la fe. Decisiones sobre fe, moral, profesión se han dejado a cargo de las escuelas, colegios, medios de comunicación masiva, compañeros de escuela o vecindario y en menor grado centros religiosos. La iglesia debe tener una escuela para padres. Hemos señalado que debe haber un pastoral para poder ministrar a los hogares y si en las iglesias tenemos reuniones o reunidos a las familias que están conviviendo que además comparten y ministran y si la biblia se enfoca en la familia y es el sujeto de acción entonces debemos trabajar bajo esa línea. Desde el principio del proyecto humano la familia es la que aparece en la base y a ella se le impone la tarea de hacer más humano al ser humano y hacer de este mundo el cosmos del señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 del 4 a 9 y del 10 al 25 hay un papel de la familia que debe obedecer y tener presente las ordenanzas de Dios a la audiencia en la cual el Deuteronomio se dirige al nuevo Israel. Este nuevo Israel ha dejado atrás todo lo que sus antecesores que vivieron en pecado, infidelidades, etc. Recuerden lo que planteamos en los temas anteriores. Los sujetos de la enseñanza son los padres. Entonces ellos son los que deben enseñar a los hijos lo que la palabra. Para plantear que cada familia tiene actitudes diferentes los de ayer no hicieron la voluntad de Dios. Deuteronomio 1 35 4 3. La presente o de hoy es la que está a prueba. Deuteronomio 1 39 4 del 1 al 9. Los de mañana dependiendo de la enseñanza de los de hoy. Veía un fragmento de una película en donde el hijo le dice a su papá. ¿Qué hice mal para que no me ames? Fracasé en todo como hijo. Entonces el papá le dice tu fracaso más bien debe ser mi fracaso. Entonces creo que sí debemos hacer una escuela para padres cristianos en el sentido de poder guiar, ayudar, orientar a sus hijos de manera efectiva porque finalmente el fracaso de nuestros hijos y no en su totalidad pero en su gran mayoría ha sido por nosotros como padres y la manera que hemos enseñado a nuestros hijos. En Deuteronomio 6 del 4 al 9 y la frase que dice el Señor nuestro Dios le enseña a este Israel nuevo de esta unicidad de Dios. Pero también dejará claro que el pasado no ha alcanzado a este nuevo Israel y es por la sencilla razón de que Jehová dirige su vida. Los padres deben aprender y al mismo enseñar a sus hijos de la dependencia absoluta de nuestro Dios soberano. Si hemos llegado a este tiempo se debe a la dirección que Dios tiene en nuestras vidas. A pesar de que este nuevo Israel tendría diferentes tentaciones a las cuales se enfrentaría. En la experiencia del pastor que proporciona este tema él ve que los abuelos o fundadores de las iglesias al transmitir la enseñanza bíblica y teológica a sus hijos empiezan a mermar de la generación de padres a hijos y vemos después a nietos que no quieren saber nada de Dios. Incluso esa generación se pierde. Hoy estamos viviendo iglesia que están quedando con personas mayores y ya no estamos viendo a los niños y adolescentes en las iglesias. Algunas directrices para esta escuela para padres. Oye, oír con el fin de hacer. Se enfoca en la acción no en solamente oír. Santiago 1 22 25. El escritor sagrado habla de enseñar y Moisés es la persona que Dios usa para dar la revelación de Dios. Se debe estimular al pueblo para oír la ley de Dios y que se debe obedecerla. Entonces podemos trabajar con los padres y lo que significa la paternidad maternidad. Saber que los padres no nacen si no se hacen y que debemos aprender para ser padres responsables. ¿Cómo podemos ser mejores padres día a día? Conocer los roles dentro del seno familiar y lo que actualmente debemos saber. Temas con referencia en la educación. Los valores en el hogar diciendo pero haciendo. Es decir, siendo ejemplo. Los padres enseñaron el respeto, tolerancia, honradez, puntualidad. El hogar es un redondel. Toda la gama de las experiencias humanas los padres harían muy bien en cuidar de la educación de sus hijos porque en el hogar se producen las primeras y más duraderas influencias para bien o para mal. Todos debemos reconocer que dentro de la familia tiene lugar una rica variedad de encuentros educacionales, pleitos, violencias, amor, delicadeza, honestidad, engaño, sentido de propiedad privada, participación comunitaria, manipulación, decisiones en grupo, centros de poder, igualdad. Todo esto puede darse en el seno del hogar. Que a los padres puedan conocer los principios educativos, disciplinas, normas y límites lo que debemos hacer cuando los hijos se portan mal. Técnica de solución de los problemas. Los valores o antivalores de vida llegan a los hijos a través de los padres en forma directa o indirecta. De hecho, la enseñanza más influyente es la de las actitudes, muy poco la de las palabras. Con dolor muchos descubren la razón. Sus palabras contradicen sus actitudes y prácticas. Es decir, esta enseñanza pedagógica de parte de los padres es contradictoria y sufren por ellos los hijos. Por un lado, los mandatos, la comunicación o verbal, actitudes y acciones. Y por el otro, los contramandatos, comunicación verbal de lo que el hijo debe o no debe hacer. Seguimos reiterando que el hogar es el hogar es el lugar donde se da la formación de la vida cristiana. Por ende, los padres son los maestros. Ahí se da la educación familiar, pero debe ver padres modelos. Educar con el ejemplo. En el hogar, inclusive la doctrina más académica y esotérica tiene la oportunidad de convertirse en desafío y estilo de vida. Instruir a los padres en las influencias negativas, como la televisión, los videojuegos, el internet y su influencia en la vida familiar. Y como conclusión, afirmamos que es necesario que las iglesias trabajen para tener una escuela para padres, porque parte de los problemas que actualmente tenemos dentro de las iglesias responden a los que están aprendiendo a sus hogares. Son el redondel. Entonces, la iglesia orientará con algunas directrices de las áreas que están trabajando los diferentes hogares con la idea de mejorar, ayudar, orientar y guiar. Oremos para que cada iglesia tenga la oportunidad de organizar un equipo para realizar esta escuela para padres. Ahora soy de Cristo. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Cristo. Ahora soy de Él. Ahora soy de Cristo. Y yo también soy de Él. En el corazón de mi corazón de Dios. José Luis第二. Amén. Corazón de Cristo y un cambie de ser, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Y se rebosa de regodoso, Dios me liberta a mi reposo, pues con su sangre me redigió. Ahora soy de Dios, ahora soy de Cristo, y yo también de ser. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Dos consejos para ponerlo en práctica. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Santiago 1.5 Compartiendo el amor del Padre Celestial. Invierte tiempo en pedirle a Dios ayuda específica para criar a tus hijos. José miró a su alrededor. Y cuando vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Génesis 43.29 Compartiendo el amor del Padre Celestial. Tómense durante esta semana un retrato en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!